Música 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 Yyyy Muy buenas a todos Aquí me soy Sim En un nuevo video de Minecraft En El No me acuerdo que capitulo La verdad, pero bueno, estamos en Survival 1.8 Y bueno chicos Chicos, chicos, estoy aquí con el Antiguo skin, uno de mis Favoritos, bueno, más bien es uno De mis favoritos, ustedes ya saben que Siempre me ha encantado este skin Y pues, bueno Me lo puse otra vez, ya que Quería Otra vez estar con este skin, pero bueno En este ¿Cómo se decir? En este episodio, bueno, hice esta capsulita Para el que no sepa, le hice Algo legín Y si ven al Optifine Me equivoqué en punto Minecraft Pero, bueno Ya entré aquí, pues ya no Creo que ya no es vanilla Mi Minecraft, mi hermano, sí, mi Esta partida survival, pero Yo seguiré diciendo que es vanilla Porque Optifine no es Un mod que digamos que te ayude mucho Más bien este, solo te ayuda Bueno, sí te ayuda mucho, pero No a nada de trucos Más bien a que te vaya más Te vaya mejor el Minecraft El Minecraft El Minecraft Bueno, vamos a poner estos dos cofres aquí Que necesito más Visibilidad Y bueno, pues Vamos a ver Bueno, en el episodio anterior Fuimos al Nether Voy a hacer una granja de De Blaze Solo que el problema es de que necesito Necesito ¿Cómo se llama? Slimes Entonces, para ello En este episodio Voy a ir de casa Por Slimes No, no lo voy a grabar Porque la verdad Este Se me hace un poco Inútil Porque Este Los Slimes son bastante difíciles De conseguir Y entonces Este, me voy a tardar un poco En conseguir Bueno Encontrar Uno que otro Entonces Para que no se le saca tan pesado Lo voy a hacer como En corte Déjame dar una espada de Iron Porque la que tengo De Antrompodo Se va a romper en Minutos Y bueno Este Entonces Bueno Voy a dejar el pico El pico lo voy a dejar Bueno, si tiro al otro De cual dejo Deficiencia 2 Ese lo necesito Ese bueno No voy a fijar nada Bueno Entonces Este Necesito hacer Yo no sé Que aquí hay conejos Pero bueno Este Fallo de Recordar O no sé Cosas así Pero bueno Entonces este Voy a buscar Por bastantes Voy a buscarlo Como por 3 días Bueno 3 días Reales No me voy a meter A los de Minecraft O algo así Me voy a meter A los de A los de la vida O sea Me voy a meter como 2 horas Al día Más o menos Como por 3 días Y voy a buscar Slimes Porque Necesito demasiadas Y la verdad Si alguien sabe Cómo hacer una Una granja de Slimes Se le agradecería mucho Y acabo de liarla Pero bueno Si alguien sabe hacer Hacer una granja de Slimes Me lo puede dejar Aquí abajo En la descripción Bueno Si sé hacer granjas de Slimes El problema Es de que no sé Cómo encontrar Los Slime Chunks Entonces Si alguien me lo puede decir Por favor Me lo puede dejar Me lo puede decir En una red social O me lo puede decir Este O me lo puede decir Aquí abajo en los comentarios Que se lo agradecería mucho Y me necesitaría mucho Su apoyo Pero bueno Entonces Otra cosa que les quiero decir Esta granja Que les dije en el anterior episodio Que iba a dejar esto Aquí me iba a quedar AFK Por varios días Y Quiero que usted Yo tampoco he visto Así No sé si funcionó Mi AFK O No sé la verdad Pero Quiero ver Quiero ver cómo va Es que no Creo que sí revise Bueno Vamos a verlo Lo Salió un bug aquí Pero bueno Señores Tenemos Bastante Iron Entonces necesito Conseguir un poco más Aún no Esto no es suficiente Exacto Me faltan bastantes 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 Pero bastantes Lingotes De Iron Para Lo que yo Todo lo que yo quiero hacer No No llega ni siquiera Un stack de bloques No Qué pena Pero pues ya Ya está funcionando Muy bien La granja La voy a dejar Bastante tiempo Voy a dejar Más tiempo AFK Para que siga cargando Este Iron Que la verdad Si me está funcionando La dejé como por una semana No Toda la semana De De 24 horas Pero si la dejé Un rato de 24 horas Entonces Este Voy a buscar los slimes Y Bueno Pues veré Cuántas slimes Bueno Slime bolts O las slimes Puedo conseguir En Ese tiempo Entonces Nos vemos Ahora Y bueno chicos Estamos de regreso Y Bueno Pues se me acabaron Las Las dos espadas Intenté repararla De los antrópodos Pero Otra vez se me rompió Y ya no pudo hacer nada Y Este esqueleto Me estaba molestando Vale Este Bueno Pues aquí como ya pueden ver Ya conseguí Bolas de snimes No mentira No te les deteño Todo esto Acabo Conseguí Tuve que reparar Este La armadura Y tuve que reparar Algunas cosas Pero Pues el nivel Ya casi tengo hasta Tremontal Que es bastante bueno Y pues bueno Hubo un Iron Que tiro Que tiro Que tiro Las semillas Vale Entonces este Bueno Conseguí todo esto Pero me tardé Demasiado tiempo Perdí mi Mi house Bueno Ahorita creo que Si voy para allá Para allá La pala que tiene Es una pala A ver Están para allá Mis sponges Ok Ahorita voy Este Bueno Entonces este Me tuve que reparar La armadura Me hice Me tuve que hacer Reparela De los antrópodos Y Me hice Si vieron que me hice Otra de esas También se me rompió Y tuve que hacer otra Dol Mira Que onda con tanto Chema Creo que se me acabó La comida Y tuve que matar Algunas vacas Y pollos Que más Ah si bueno Voy para allá Y tuve Mucho Pero mucho Pero mucho Pero mucho Tiempo Este Buscando slimes Me costó demasiado Osea que fui a unos Streamhills Que están Creo que por allá O por allá No recuerdo bien Pero Fui a unos Streamhills Y ahí había Bastantes slimes Entonces este Con eso ya este Déjenme bajar un poco Cómo es el volumen Vale Entonces este Pues bueno Ya conseguí Termino Medio Las Bolas de slimes Toda me faltan Muchos Pero muchas más La verdad Pero bueno Con esto Todo me sirve Muy bien Para empezar Entonces Necesito ya Ahora Necesito bastante Pero mucha Pero mucha Pero mucha Redstone Que creo que en el Siguiente O a ver si nos da Tiempo para este Vamos a ir por este Ah se me va el nombre Vamos a hacer la granja De De Blaze Se me va el nombre Y vamos a tener Y vamos a tener que ir Por más Redstone Que aquí necesito Muchos pistones Y necesito Mucha piedra Quemada Si 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 Para hacer Pressure blades Porque aquí Tanta xp Si era para Acá Mis spawn chunks Se supondría Que deberían Estar Casi aquí Si ahí están Ahí están Perfecto Entonces Este Bueno Creo que si nos va a dar Tipo en este episodio De ir a Una mina Por redstone Oh yo lo hago Fuera de cámaras No se Y lo veo Porque la verdad Este Esto me tomo mucho Y para tener Estos bolos de games Se me hace muy poco La verdad Bueno Mis hermosos Spawn chunks Spawn chunks Spawn chunks Ah pues si son bastantes Yo pensaba que no Vale Eh que más Pues nada Eso Fueron los que conseguí Vamos a ver si Funciona Luego la granja de iron Creo que no Ah si 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 Mató Creo que a uno o dos No se Tu Compala en serio Vale Entonces este Listo Bastante redstone Que para ello Me voy a llevar Este pico Y este pico Y vamonos No se si hacer un corte La verdad Bueno Tengo que hacer una Una cosa Pero eso ya creo que lo haré Después No se la verdad Y creo que basta Que por fin Están apareciendo mobs Señores Por fin Están apareciendo mobs Y era hora ¿No? Era bastante tiempo Que si no nos veíamos Con mobs Bueno Eh Están así En los aldeanos Está bastante bien Esto Mobs Ok Vale Necesito Redstone Pero bueno Voy a ver Creo que uno De mis aldeanos Me daba redstone Si no Voy a ir al pueblo Y voy a intentar Buscar a uno Si no Pues voy por minas Porque según yo Supongo Es que supongo Que de verdad Era aquí uno Que me de Me sigue el aldeano Creo que es El aldeano El zombi Yo que recuerdo Pero si viene No no Dejen Dejen duermo Porque En lo que estoy tradiando Si me llega un zombi Se mete en la cápsula Del aldeano Lo convierte Y no tengo Eficiente Recusos Para destransformar Destransformar El zombi Entonces Este Para asegurar Mira aquí Ya hay Mi zombi Y está Fulguero Lo guardo Lo guardo Me tengo que poner Una name tag ¿Tengo name tags? Tengo que no Si creo que si ¿Dónde están? Eh name tags Name tags Que me baja La duración De la armadura Tio, 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 tio A ver Bloques Con este Vale Debe de haber name tags Tengo cofre de endo Malvido Bueno Se lo voy a quemar No sé por qué Todo no lo convierto Vale Este Ay No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Si hay que en este No me encanta abrirlo Vale No, espera a ti Ahí está Ah, no puede ser A ver ¿Name name tags? Yo recuerdo que sí tenía name tags Estoy ciego, ¿no? ¿Dónde no hay? ¿Dónde está esto? Pues nada Creo que Ah, sí, sí, aquí están Cinco Tengo yunque Vale ¿Fulguero? Es que no sé si guardarlo Es que no sé si guardarlo No sé si guardarlo La verdad Se me hace un poco Inútil No sé 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 No, vale Vale Como que no Sí, mejor no Vale Vamos a guardar los name tags Y vamos a dejar quemándose esto Vale Entonces Este Quiero ver si sí me trae a uno redstone Hilo Ajá Este creo que me dio lo mismo que el otro Flechas Me servía para muchas cosas ¿Cuánta carne de zombie tengo? Veintiuno Aquí tengo veintiuno Cincuenta y tal Cacho Pues creo que sí tengo suficiente redstone A ver, vamos a traviar ¿Nomás una en serie? Pues sí Oro A ver, intenta me dar oro ¿Tengo oro? Sí A ver, dale A ver qué me da Ok ¿Se casó todo mi oro en serio? Oh, oh ¿Cómo le hago? Pues perdimos dos de oro, señores A ver, este se actualizó Aquí vi redstone Sí Pero por una no Es que por una no Tampoco por el lápiz lazuli A ver, este qué me da Igual, solo que me da cuatro más Cuatro más, señores Cuatro más Papel Y el power 5 que tanto quiera Papel, 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 papel 24 de papel Tengo caña, ¿no? Tengo caña de azúcar Vale, aquí tenemos un poco de caña Y ahí tenemos otros 32 Quiero... No ¿Cómo era? Era poner... Como si fuera... Esa araña que pez Pero bueno A ver, vamos a traer con ese ¿No? Con el aire este, ¿no? Era el del power 5 Sí, sí, sí Vale, muy bien A ver si se actualiza Muy nice Y nos da... Vamos a ver 10 libros por una esmeralda Y 12 3 No, no me ayuda 26 por un toque de cera ¿No? Carbón 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 Sí, yo, carbón Sí, yo A ver Hilo y carbón Busca carbón y hilo Aquí tenemos uno de carbón Hilo Hilo, 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 hilo Carbón Carbón no tengo, ¿verdad? No Hilo sí, pero carbón no Qué nice ¿Cuánto carbón quiere? Si es mucho, no Necesito el... Necesito mucho el carbón ¿Quién era el que me pedía carbón? Ah, bueno Este 17 y este 18 y 17 Dale Que se actualicen Y... ¿Quién era el que me pedía carbón? ¿Era este? Sí 18 Vamos a ver Dale 29 Vale, otros 18 Dale, otros 18 Sí, sí, sí Vale, vale, vale Y a ver Este qué Qué pesque me A ver Pescado por pescado 20 No, el otro me da más Y rompibilidad No Este que son 18 por una Sí Me responde más este Golpeo Uh Aquí tenemos algo muy, pero muy bien, chicos Tenemos algo muy genial Este sería un pigment Este sería un pigment, señores Este es un pigment, en serio Vale Acabamos de encontrar algo súper genial Sí, señor Acabamos de encontrar a un aldeano Que nos cambia El iron Por esmeralda Y lo bueno Es que nosotros tenemos Una granja de esmeralda Me la acaba de bloquear Sí Tenía que ser Tenía que ser A ver Vamos a checar A ver qué pasa Pues ya era tiempo De tradear con los aldeanos La verdad Ole Espadas de diamante Tres y más por uno No, no Cunde 15 por No Yo rompibilidad No Me lo desbloqueo al menos Sí, 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 sí Como que sí, como que sí, señores Bastante bien Vamos a ver si se actualiza un poco más Dejen, ¿cómo? Uy, casi me caigo A ver Me lo desbloqueo al menos Pues muy bien Sí, me lo desbloqueo de nuevo Muy bien, muy bien Muy bien, chicos Muy bien Perfecto Pues aquí tenemos una Bastante granja de esmeralda Hasta donde llegue Porque ahorita creo que ya no No, ya no se actualizo, ¿verdad? Algo que le pueda comprar Que sea barato No se actualiza Carbón Es mi último carbón Algo más Que me ayude Pues tres diamantes Pero no quiero gastar Tres diamantes en eso La verdad Y ese que me ayude No puedo olvidar uno Pues el carbón El carbón Ni moro Lamento A ver Se actualiza Por favor, actualízate No, ya Aquí ya no da A ver Aquí, ¿qué más? Ve 18 No, no, no Aquí ya tampoco 20 de carbón Pues el carbón Bueno, el pescado me puede servir Para Bueno, vamos a Darle una Una esmeralda Para las flechas Que también Necesito Y aparte Me ayuda bastante Para ver si se actualiza Y me da algo No, no ayuda Es que no Siguen Siguen bien mal Los De esta versión Vale Necesito A ver ¿Cuánto cuesta ¿Cuánto costaba El Power 5? Es que el Power 5 Me conde más el seda ¿Cuánto era el seda? El seda era por 11 11 y un book Que de una vez me Se lo voy a pedir Porque el El toque de seda El toque Si tengo libros ¿No? Dime que sí No tenía nada No fui una idea Este sencillo no tengo Dime que caer No, pues nada No tengo No tengo Para un libro Bueno, creo que sí No, sí Pero tengo papel Porque me hice para Si hay Aquí está Aquí está Me estoy volviendo chico Me estoy volviendo loco Perdón 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 Ya ando Ya ando Imaginando cosas A ver Era ¿Cómo era el crafting? ¿Cómo era el crafting? Según recuerdo Era así Vale 5 books A ver Vamos a ver ¿Qué prens? Me alcanza para Toque de seda A ver si se actualiza Necesito más comida Voy a ver si Puedo quemar Hip 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 Pero ya no tengo carbón Ja Fail Ja Lol Dando todos los recursos Para nuestros aldeanos Vale No Me salió muy mal esto ¿Cuánto cuesta otro De seda? 11 Pues vale Toque de seda 1 Sí Vale Toro de esmeralda Para el aldeano Pro A ver ¿No se actualiza? No No quiero actualizar No me la he cancelado Pero Vale A ver Vale Vale ¿Qué tengo que hacer Para que se actualicen Los aldeanos? En serio Vale Vale Se actualizo A ver ¿Qué me da? Libro escrito Es que no ¿Cuánto libro he escrito? Ah Ok Dos Vale 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 Déjame Ir a esto A ver si se actualiza Una vez más Sí 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 Vale 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 Pues esto fuera Y vamos a ver Que pex con este aldeano Este aldeano me está cayendo bien Si me está cayendo bien Si me está cayendo bien Si me está cayendo bien Suerte marina Pero 37 No estoy a su final Estoy a su final Estoy a su final de este aldeano Vale Y raro Bueno Bueno A pesar conseguimos Los toques de cera Que yo quería Quiero ver si tengo más diamantes Más diamantes Tiene El tío no En serio tenía tantos No recuerdo haber tenido tantos Pero bueno Vamos a hacernos otro pico señores Porque necesito Ponerle a ese Siltouch Siltouches Y está lloviendo Eso Odio Es que ya no lo puedo encantar No Mejor esto me lo voy a guardar Bueno Entonces chicos Aquí lo vamos a dejar en este episodio Espero que les haya gustado En el siguiente episodio Ya vamos a empezar a hacer muchas cositas Para Ya irnos al Nether de nuevo Y pues bueno Estos aldeanos Son Muy Muy buenos Me acaban de conseguir dos libros Y bastantes esmeraldas Bueno Ya las esmeraldas Pero bueno Muy buenos Ya las esmeraldas Bueno Ya las esmeraldas Gracias.